Sí, mirá, nosotros seguimos con las reuniones virtuales, semana a semana. Justamente mañana vamos a tener una reunión donde ya están todos los participantes, todos los integrantes, por lo menos de la Junta Vecinal, sí, por lo menos de Medanos del Golfo, para ver si podemos lograr juntarnos con el Consejo Deliberante por algunos proyectos que tenemos en mano y que no le hemos podido todavía con este tema del coronavirus, de poder expresarlos y de poder llevarlos adelante. Con respecto al tema de lo que vos preguntás de la inseguridad, sí, está complicada las grutas, hemos tenido algunos hechos bastante graves, es inédito que alguien golpee una puerta y entre con un arma, la verdad que eso es bastante complicado, por lo tanto hace tres noches en forma constante y continua que todas las juntas vecinales se han puesto de acuerdo y en casi todos los barrios prácticamente estamos con el ruidazo. Se hace a partir de las 20, 30 horas y es por este tema de poder llamar realmente la atención y creo que el barrio Pagumallén está buscando, que ya lo ha de haber hablado con el intendente Casadell, por lo que escuché, el tema de un destacamento policial en el Pagumallén. Así que, bueno, estamos en ese tema en este momento. Cuando decimos ruidazo, porque por allí el ruidazo pasa como una medida de protesta, es decir a las hoteles, estén alerta, estén alerta esto a lo que está pasando, esa es la idea también del vecino que está en estos, ya van tres ruidazos lo que se siente la gruta. Sí, esto ya había sucedido hace unos días atrás, unos cuantos días atrás también, por otros hechos de inseguridad que habían pasado, nos tocó en el barrio nuestro, en la rinconada, fueron dos hechos en el transcurso de 20 días, un mes, así que, bueno, en ese momento había venido la brigada especial esta que estuvo en las grutas, estuvo algunos días, dos o tres días, y, bueno, después siguió la policía rural y la policía de las grutas haciendo controles, pero, bueno, sin lugar a dudas los hechos siguen, y, bueno, hay que de alguna manera alertar y poner en conocimiento a todo el mundo de que está pasando algo que es grave, ¿no? Bueno, Juan Carlos, estos que me dijiste, vino el cover de Viedma, dos o tres días, policía rural también de acá a la zona va, recorre, pero es insuficiente, vos notás como vecino que le falta más estructura a la policía grutense, a pesar de que estábamos en baja temporada, más estos hechos que la situación en sí económica también del país, ¿no escapa a esta realidad dura que vivimos? Eh, mirá, sí, sinceramente, la verdad, no escapa al conocimiento de nadie, estructura siempre falta, los medios siempre faltan, yo creo que las grutas están muy grandes, se ha extendido demasiado, y, bueno, todos sabemos que después de marzo sucede que hay muchas casas, en la baja temporada que están cerradas, que no, muchas manzanas que no tienen prácticamente gente habitándolas, este, y eso dificulta muchísimo la tarea, ¿no? Así que, sí, sin duda que se necesitan refuerzos, y se necesita, este, o cámaras, o algo que nos permita a nosotros poder tener un poco más de tranquilidad y de seguridad, ¿no? Sí, sabemos que las grutas tienen cámaras en determinados sectores, lo habíamos charlado en otras notas, quizás, como decís vos, tu idea también, que suben más cámaras. Ahora, ¿ha tenido, perdón, ha tenido la posibilidad también de tener contacto con las otras juntas vecinales de las grutas, Juanca, en estos días, y mirar, a ver cómo se articula todo esto? Sí, nosotros estamos en un grupo que es Juntos por las Grutas, que son todas las juntas vecinales de las grutas, donde hay dos o tres miembros por cada junta, y donde, bueno, tiramos todos los temas que son en común, ¿no?, de la localidad. Así que, sí, eso es continuo. Si bien, hoy por hoy, todavía no podemos hacer las reuniones que hacíamos el año pasado, que en la delegación municipal teníamos un día fijo, con un horario fijo, donde nos juntábamos todas las juntas vecinales, de todas maneras, estamos en contacto por WhatsApp, por videollamadas, y este tipo de comunicación que no se puede hacer de otra manera hoy por hoy. Me decía que la Junta vecinal, entonces, Medianos del Golfo, articula o gestiona contacto con el Consejo de Blanco, entonces, o en conjunto, va a ser con la otra Junta también. No, 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 lo estamos articulando nosotros en forma particular, digamos, de Medianos del Golfo. La idea es mañana, en una reunión, determinar a ver si podemos sacar un turno, un lugar como para poder hablar con la gente del Consejo Deliberante, y alcanzarle algunos proyectos que ya tenemos, no solamente el tema de seguridad, sino de algunas otras cosas que le están haciendo falta a los vecinos del barrio. Hablando del barrio, hablar de la vecindad, ¿cómo también viste la salida que ha autorizado el gobierno municipal? Han sido responsables, el utense, lo notaste, lo que fue el miércoles pasado, el domingo, y hoy nuevamente lo toca, la posibilidad de salir a caminar. ¿Cómo lo viste? Es un mundo de gente, la verdad que mucha gente cuidándose, por supuesto, con la distancia que corresponde, con los barbijos en su gran mayoría, creo que prácticamente todos. Pero bueno, nada, estaba haciendo una falta terrible el poder salir un poco a tomar aire y a estar en la naturaleza. La gente se volcó a la playa muchísimo, mucha gente caminando, con sus mascotas, con sus hijos. Pero no hay que preguntar, Juanca, si lo viste responsable, la distancia, por allí yo vi mucho movimiento de auto y quizás también algunos cuatres, algunas motos en el balneario, no sé, tu visión en el barrio. Sí, yo la verdad que en las zonas en las que anduve, toda la gente con la que me crucé con barbijos, con la responsabilidad de mantener una cierta distancia. Mucha gente, sí, sí, obviamente mucha gente se volcó a salir, pero bueno, creo que la gran mayoría con responsabilidad. Como siempre, te agradezco y estamos en contacto porque sabemos que van a surgir novedades en este tiempo que va transcurriendo, más por estos hechos que acontecen, ¿no? Seguramente, Carlitos, y esperemos que todo se pueda subsanar en cierta forma. Así que, no, te agradezco yo a vos que siempre estás y que siempre nos das la posibilidad de expresar lo que vamos haciendo día a día, semana a semana. Ha sido muy amable tu parte. Gracias a vos. Gracias.